Estamos con Elizabeth Junta, presente acá en el PASIP, coméntenos a qué se debe este evento. Bueno, muy buenas tardes a todos. Acá estamos en el PASIP, yo representando a Inversora PASIP S.A. Este evento se debe a una convocatoria que ha hecho el Intendente Raúl Rofeil por la visita del Ministro Javier Cardini, Ministro de la Nación. Él está en la Secretaría de Industria, es subsecretario de esa secretaría y bueno, ya ha venido a traernos información sobre qué líneas, a qué líneas podemos acceder y a qué trámites podemos acceder para poder beneficiar al parque. Básicamente es para eso. Una temática importante porque el PASIP es un lugar estratégico aquí en la zona este para San Martín y para toda la zona E. Importantísima la temática, además aprovechando que se reactivó la obra de la variante Palmira-Grelo, con lo cual nosotros estamos muy interesados y desarrollando proyecto logístico para poder integrar a toda la área logística, digamos, de Mendoza y que el PASIP sea una parte fundamental en esa integración logística. El Gobierno Nacional está haciendo mucho hincapié, sobre todo en el sector privado. ¿Qué significa para ustedes, bueno, tener un representante nacional acá en el PASIP? Bueno, siempre ha sido muy importante para el PASIP el sector privado. Es el sector que ha mantenido vivo el parque, es de donde surgió esta iniciativa del PASIP. Y, bueno, que a nivel nacional se conozca y se visite y tengamos presencia nacional acá en el PASIP para nosotros es sumamente satisfactorio y muy, muy, muy aprovechable. ¡Gracias! ¡Gracias!